¿El elo te hace buen jugador de LOL? Respuesta corta, no. Respuesta larga, depende. Llevo muchísimos, muchísimos directos en Twitch jugando con seguidores de todos los elos. Y de lo único que puedo estar seguro es de que el jugador promedio de este juego es subnormal. Vi de todo. Grandmaster de mierda que no ven el minimapa. Challengers que no saben qué hace su campeón. Y he visto hierros carrear como si fueran fakers en esteroides. Hay demasiados factores a tener en cuenta, así que no. Carlitos3522 que está en oro 4, 3 LPs. No sos superior a ningún plata. Puede que hasta seas horrible y tengas suerte con los equipos. Lamentablemente, en rangos intermedios el jueguito se siente muy coinflip. Ya no alcanza con carrear como los mejores. Si tu equipo decide morir 20 veces antes del minuto 10, vos podés ser faker que no solamente vas a perder, sino que te van a romper el orto. Así que no, el elo no tiene por qué significar que sos bueno.